Brilla el sol de justicia Brilla el sol de la paz Brilla el sol del Señor Brilla el pueblo de Dios Dios se agrada de aquellos Que le aman de corazón Que consagran tu vida Por la obra del sol Quiero amor de Dios en ti Quiero amor de Dios en ti Iglesia deja el amor Que viva en tu corazón Iglesia deja el amor Que viva en tu corazón Brilla el sol de justicia Brilla el sol de la paz Brilla el sol del Señor Brilla el pueblo de Dios Dios se agrada de aquellos Que le aman de corazón Que consagran tu vida Brilla el sol de la paz Brilla el sol Y no se aleja el amor que vive en su corazón. Era una noche blanquilla y serena. Todo dormía a mi alrededor. Solo se oía el tambor de un brillo. Solo se oía a un yo cantar. Pensaba yo esta noche que pronto volverá. Mi Cristo de la gloria con poder y majestad. Pensaba yo esta noche que pronto va a llegar. Mi Rey soberano y Cristo salvador. Pensaba yo esta noche que pronto va a llegar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Quiero cantarle siempre a su nombre. Quiero servir siempre a mi Rey. Que cura toda herida. Que cura todo el mal. Que limpia el pecado. Vivir su camino en Dios. Le pido siempre a Cristo. Vivir siempre con Él. Que su Espíritu Santo sea mi vida. Mi salvador. Que su Espíritu Santo sea mi vida. Mi salvador. Amén. Amén. Amén.